¿Cómo se puede poner de moda correr? A mí me encanta correr, yo corro, dando el tobillo fregado, pero yo corro. Pero ¿cómo se puede poner de moda correr? Es como que se ponga de moda al respirar. ¿Vos estás respirando? ¿Qué carajo estás respirando ahora? No, anda en torneo de respiro allá en Bagazes. La FICE, la FICE ahora sacó una tarjeta de crédito exclusiva para corredores. ¿Alguien me puede explicar eso? Y sale anunciada por todos lados del periodo. Una tarjeta de crédito exclusiva para corredores. ¿Alguien podría por favor explicarme en primer lugar la idea? Y en segundo lugar, ¿cómo se pide? Hay que llegar uno al banco y así... ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Internacional? ¿Dónde firmo? Cosas raras que se ponen de moda. ¿Se ha puesto de moda el chirripó? ¿Cómo se puede? El chirripó se ha puesto de moda. Hasta hace unos años, para mí el chirripó era un destierro con una bandera ahí tiesa en la cima como si estuviera en la luna. Y se ha puesto de loca moda el chirripó. Ahora hay dos por uno de imperial los lunes en chirripó. Hay guachimanes en chirripó. Hay gente que se casa y hay bodas en chirripó. ¡Chiripó por la pista! Ponen en Facebook la boda. Y el otro día una boda en chirripó. Yo vi las fotos, llevaron a Edithus y al madre del violín no le sonaba por la altura. Chirripó, ¿no? Hay de todo es chirripó. Y ahora hay que chirripó está trending en Twitter y ya te metiste a chirripó.com y viste mis botas en chirripó. Y ahora hay cupcakes con forma de chirripó. Y Mel Gibson compró una casa en chirripó e invitó a Britney Spears y se vino rodando por la banda del chirripó porque se emborrachó y fue a dar ahí al San Gerardo de Delta. Que rajado como se ha llenado Costa Rica de celebridades conmigo, de verdad, hollywoodenses, pues. Increíble, acá a rato ahora vino George Clooney en helicóptero y que vino Pink, se casó Pink. Y que vino Brangelina y se trajo a los orfanatos que tiene. Que a gallas, que a gallas de gente. Vino que Mel Gibson compró casa en Barrigona, que Matt Damon y que Leonardo DiCaprio tiene choza en Santa Fe. A mí Leonardo DiCaprio no me las hace. No me las hace porque tengo yo, tuve un encontronazo muy feo con él. Porque pasó que hace, no, es en serio, hace un par de, así es absolutamente cierto, hace un par de meses estaba yo muy agobiado. De verdad, estaba como con mucho estrés y estaba, no es nada, esa vara que uno necesita irse a la playa, tenía demasiadas ganas. Y entonces hablé con unos amigos y nos fuimos para Montezuma, que a mí me encanta. Y la verdad es que llegamos y nos acomodamos ya en un hostalillo donde siempre nos quedamos, pero teníamos tiempo de no ir. Entonces esa noche le pregunto yo al dueño, le digo yo, bueno, aquí, ¿dónde es la vara? ¿Cómo es la cosa? Y ya el madre nos instruye de dónde es que está, cuál es el nuevo bar que está como de loca moda y donde aparentemente llegan todas las gringas de Montezuma al Bainongo. Porque ven, esa es una actividad a la que yo le llego con mucho placer. Esa es una vara que a mí me encanta y yo puedo decir, sin temor a equivocarme, me encanta ir a ligar gringas a Montezuma porque es una actividad, es una transacción ligera donde usted ya sabe a lo que va y es una cosa muy bonita, es un intercambio bonito, ¿verdad? Si hay mucho mate y ahí si hay hombres solteros aquí, se los recomiendo. No es como los bares de San José donde usted llega y lo primero que le pregunta es ¿Quién sos? ¿Cuánto ganas? ¿Qué carro tenés? Ok, dame un piquito. Ok, chao, llamame, salgamos un día. Ok, llamame, salgamos. Salgamos, ma, ya yo salí. Yo tengo 33 años, ma, si usted supiera a mí después de las 9 de la noche el sueño que a mí me agarra. ¡Démole viaje, ma, yo ya, ya caigo! Llevo 3 horas a punta de Red Bull a ver si acaso. Tengo el tobillo mando desde el 1 de febrero. ¡Démole ya! Ma, Montezuma es otra cosa. Montezuma es a lo que vinimos. Claro, claramente, ma, ¿para qué más se va a ligar una gringa Montezuma? Seguro que va a ser galletita los domingos. Pero esa vez, precisamente por estar hablando tanta paja, pasó que me salió el tío por la culata. Porque nos fuimos para el bar y terminé lechao. Pero lechao, como muy pocas veces me ha pasado a mí en la vida. Y así como me pasó esa vez, la única. Ok, la verdad es que llegamos al bar, nos acomodamos en la, como en una terracilla que había afuera. Nos pedimos unas birras y nos sentamos, estamos ahí matizando y de repente vuelvo a ver yo el salón de baile y veo una gringa bailando. Una sueca, una sueca, bueno, sueca, gringa es la misma mierda. Pero estaba, para el cuento era lo mismo, pero el resultado se dio después que era sueca. Y estaba ahí, bueno, una cosa, pero despampana. Bueno, no, es que ni siquiera era despampana, era linda. Ok, era una conexión que yo sentí instantánea, que yo decía, maestro, estaba la narizia. O sea, yo sentía como desde adentro una cosa, una barra que me nacía, no la podía dejar de ver. Hubo un toque en que, como que intercambiamos miradas, como que hicimos un conecta y la madre, como que yo lo sentí que era mutuo. Yo lo sentí desde el principio, esta barra es como un amor. Y yo no pensaba, yo con esta muchacha yo ni siquiera quiero nada, carnal. Para que ustedes vengan. Yo no quiero nada, yo lo que quiero es llevármela para la casa, meternos entre las cobijas y ver éxitos del cine. Ese, ese es el tipo de relación que yo busco con ella, y presentarle a mamá, y subir al irasú, a ver el atardecer, y entrar de la manita multi el domingo, y entrar al verdugo y comprar nuestra primera lavadora a crédito. ¿Entiendes? Ese es el tipo de relación que yo buscaba con esta muchacha, se lo juro. Digamos, era una barra que yo no podía dejar, hasta que digo, yo, madre, yo tengo que ir a hablarle. Ya me paro y todos mis amigos, palmadirte la espalda y todo, porque va uno para la batalla y no sabe si no se va a volver vivo. Y me voy yo confianzudo, digo yo, ¿qué tal? Mucho gusto, Hernán Jiménez, costarricense, de casta. Es decir, para efectos de ella, un local, porque es lo que buscan, es lo que quieren. Y empezamos a hablar, y esta muchacha resulta ser encantadora. Pero es que, cuando yo les digo encantador, es una cosa, era una agudeza, una sensibilidad, una inteligencia, de cerca todavía más linda. Y empezamos a hablar, empiezo a descubrir que tenemos cosas en común, que a la mamá le encanta el cine, que la tele, que la actuación, que esta vara. Y yo, ¿qué estás tomando? Y me dice, no sé lo que usted quiere. Y yo, ¡ay, mi amor! Deme un momentico, y me voy yo para el bar. Nunca le había puesto yo tanto cariño a una transacción en un bar. Nunca. Digo yo, regáleme un par de cervecitas, por favor, Bavaria, la vara fina. No porque estén patrocinando el show, yo no lo voy a llegar a la mujer de mi vida con una pache cuaro cacique. Un par de Bavaria Gold, por favor. Y yo, madre, me la sirve, y yo, deme copita, porque esto no es de pico de botella. Deme una copita, deme un par de copitas, la sirvo yo como tiene que ser. Ya, la vara, la escurro, madre, le digo, déme una servilletita, como para que no se le vaya a resbalar el muerto y todo. Madre, yo me estaba invirtiendo emocionalmente en esta vara, ¿me entiendes? Y le doy yo el billete, le digo yo, estire el billetico. Dejate el cambio, dejate el cambio, porque esto es un punto de inflexión en mi vida, ¿ok? Agarro el par de cervezas, me doy vuelta, ¿y con quién está bailando la sueca? Leonardo DiCaprio. Y si no me creen, madre, yo voy a abrir una mierda pública en internet donde se vea el récord migratorio de ese hijo de puta, para que ustedes vean que entra y sale de este país ocho veces al mes. No sé, en qué rincón del bar estaba escondido el muy cabrón, vio que me fui para la barra y se levantó a la sueca. ¿Qué hace uno cuando lo banquea Leonardo DiCaprio? Yo ahí parado como un imbécil, con dos libras en la mano, mis amigos, uno encima del otro, revolcándose de la risa, me apuntaban y decían, lléguenle, 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 madre. Y yo, lléguenla, ¿qué playo? ¿Qué le voy a decir, muchacha? Mejor yo. ¿Qué línea le tiro? ¿Usted qué prefiere, el regreso o insecto? ¡Humillado! ¡Humillado! El almerreír del bar entero, hasta el bartender me decía, no, se me achicó, padele, macho. ¿Qué pasa que le echaron la carga pesada? ¡No, huevón! No habían pasado dos minutos cuando el hijoputa se la llevó para la playa. ¡A fornicar! Madre, no es posible. Yo digo, este hijoputa puede levantarse a cualquier madre sobre la faz del planeta Tierra y no puede ver un pobre acomodado. Vaya, haga sus millones, haga sus Titanic, dígese a Natalie Portman, pero déjeme a las gringas de Montezuma. ¡Quietas! Se levantó a la sueca, habiendo yo ya tramitado un préstamo para vivienda en Mucab. Habiendo yo ya hecho el curso prematrimonial con el padre Pipo. Habiendo comprado ya yo olla rosera. Y el cociniendo lento. Se la levantó. Y si esta mucosa, por lo menos, hubiese tenido la decencia de ignorar el capítulo embarazoso que acabábamos de protagonizar, pero no, en lo que va de salida, nada más me vuelve a ver y hace. Como diciendo, ¿qué me queda? Que fue muy peor lo que me hizo. ¿Qué me hizo? Esa fin de semana pasé yo encerrado entre el cuarto oyendo canciones de Pimpinela. Yo lo odio. Yo lo odio. Y es que si yo pudiera, donde sea que nace en mí el amor a la par, está el odio que yo tengo por Leonardo DiCaprio. Lo detesto, lo detesto, sobre todo, hasta rico se siente. Si nunca han odiado a nadie, así se lo recomiendo porque es una sensación. Bota uno muchas toxinas y muchas cosas. Y lo puedo decir sin cargo de conciencia alguna, madre, que se muera Leonardo DiCaprio en este instante, que caiga directo así, donde sea que está, no me importa, que se muera Leonardo DiCaprio. Es más, ojalá vuelva la próxima semana a Costa Rica y salga hasta el Montezuma a sorfearma y se lo caprete un tiburón. Pero que no se lo coma, que no se lo coma, que no lo mate, digamos, que nada más, que no lo mastique, sino que se lo trague y lo cague allá por Alaska. En esas aguas el asma de que le empieza a entrar una hipotermia, pero que no se muera, que no se muera, que esté a punto, a punto, a punto así de palmar con helado y que llegue un barco de esos camaroneros y lo rescate y lo suban a cubierta y le den cobije y le den calor y le den chocoratico caliente y le den amor y lo acuestan en una esquinita y el madre esté así calientito a punto de dormirse y soñar con los angelitos y lo agarren y lo vuelvan a echar. Y una vez allá adentro, que no se muera otra vez, sino que lo rescaten y se lo traigan otra vez para Costa Rica y lo dejen en puntareras ahí tirados como en el paseo de los turistas y que llegue con esa moncha, con esa hambre de náufrago así, que se podría comer cualquier cosa y que llegue un buen samaritano y le regale un cevichito chucheca y que le caiga mal, bien podrido está esa chucheca y que se lo tengan que llevar en helicóptero para el Hospital México de emergencia y una vez allá adentro le agarren una huelga de anestesistas y se lo tengan entonces que trasladar para el CIMA, pero como el madre viene de estar 15 días en Altamar y es medicina privada, no tiene un 5, lo ponen de patitas en la calle todo cagado y vomitado y hediondo y no le queda más remedio que cruzar el puente peatonal ese de la autopista Santana ahí frente al CIMA, el madre va a dar al Yaskapescazú y se hace guachimán de Yaskapescazú y una noche llega justo Orozco a ver mi show porque el madre y yo somos compas y se parquea en el carro y abre la ventana y ve a Leonardo DiCaprio y se enamora se enamora profundamente porque nunca en la vida ha visto un guachimán más guapo que Leonardo DiCaprio y lo mete entre el carro y se lo aprieta todo y se revuelca en el asiento de atrás y se revuelca y agarra el carro y se lo lleva para la choza y inician una vida juntos y Leonardo DiCaprio acepta para salir de pobre pero en el fondo no quiere y en la mañana llora en la ducha, llora en la ducha, pero justo le regala ollas arroceras y le regala adelantales y le regala limpiones y lo conquista hasta que se van en un crucero juntos y se ponen así en la punta y en la punta del barco y vean que el sombre viene en la cara y le dice ¡Justo te amo! y en ese preciso momento Justo Orozco se da cuenta que está viviendo una vida de pecado y que se verá el infierno con Satanás, man, y decide dejarlo mamando y lo deja mamando en serio porque en este país no existen leyes que protejan a las parejas del mismo sexo y que el hijueputa de Leonardo DiCaprio termine breteando en un call center porque tiene muy buen inglés eso es todo señoras y señores, espero que la haya pasado un buen día ha sido un humor y un público maravilloso de verdad les quiero mucho, muchas gracias ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!